Twilogy Music Yo, Diki, Martínez, El Moya, La Banda Paz, Paz, Uña Yel, The Call Siento un temor, porque tengo un pasillo que no se llena Que lo tengo todo, ahora pa' estar bailando tengo tu presencia Porque yo, yo sé que te fallé, yo sé que te fingé Yo sé que no pensé, pero yo no aguanté Lloré y a tus brazos corrí y me entregué Y yo, yo sé que te fallé, yo sé que te fui fiel Yo sé que no pensé, pensé no aguanté Lloré y a tus brazos corrí y me entregué Poniendo en calle esa mala y vejala Estando puerto en vacilón y risa en vana Yo te buscaba en mi sueño y no te encontraba Me daba envía mis secretos pero nada de nada Porque estando uno porque uno no piensa Porque el placer te hace clavo y te hace presa Y yo pedí al cielo ayuda en mi tristeza Yo espero que no sea tarde regresa Dicen por ahí que no se puede corregir y que a la naturaleza Yo vi dos árboles doblados y con tu amor De lo más bien lo entiendes Y yo, yo sé que te fallé, yo sé que te fui fiel Yo sé que no pensé, pensé no aguanté Lloré y a tus brazos corrí y me entregué Y yo, yo sé que te fallé, yo sé que te fui fiel Yo sé que no pensé, pensé no aguanté Lloré y a tus brazos corrí y me entregué Todo con mi suerte que creí estar firme A los brazos de mi fuerza hice lo que quise Me convertí mucho en la capa y me ponla libre Y a fallo de rechones tú sabes que siempre me quise Usando de la gracia yo siempre pensaba Que si caía siete veces tú me levantabas Y tú feliz se flipaba hasta que me cansaba Y el vacío era muy grande y nada lo llenaba Porque yo, yo sé que te fallé, yo sé que te fui fiel Yo sé que no pensé, pensé no aguanté Lloré y a tus brazos corrí y me entregué Lloré y a tus brazos corrí y me entregué No es caerte, es levantarte, sacudir el polvo y seguir palando Yo sé que te fallé, yo sé que te fui fiel Yo sé que no pensé, pensé no aguanté Lloré y a tus brazos corrí y me entregué Y yo, yo sé que te fallé, yo sé que te fui fiel Yo sé que no pensé, pensé no aguanté Lloré y a tus brazos corrí y me entregué No es caerte, es levantarte, sacudir el polvo y seguir palante Porque si siete veces caes, siete veces vas a ser levantado El Diki, con el Moya y el Yacal Estas son las crónicas Trilogy Music